En los materiales ordenados, en los cuales los átomos que los forman, por ejemplo en el caso de los metales o las moléculas que los forman, como por ejemplo en el caso de los polímeros, están dispuestos de forma regular esta disposición regular puede darse de diferentes formas, en particular decimos que hay 14 posibles tipos de redes cristalinas Nosotros vamos a estudiar los más sencillos que aparecen en el esquema En particular, tenemos lo que llamamos red cúbica simple, en la cual tenemos una unidad con forma de cubo en la cual los centros de los átomos se sitúan en los vértices del cubo y esta unidad cúbica se repite periódicamente a lo largo del material La segunda posibilidad es tener una unidad con forma también de cubo en la cual, además de átomos en los 8 vértices del cubo, hay un átomo en el centro y también podemos tener una unidad cúbica en la cual hay centros de átomos en los 8 vértices del cubo y también en los centros de las 6 caras En el primer caso, hablamos de red cúbica simple, cuando solo hay átomos en los 8 vértices En el segundo caso, hablamos de red cúbica centrada en el cuerpo, cuando hay también un átomo en el centro Y finalmente, hablamos de red cúbica centrada en las caras, cuando hay átomos en los centros de las caras En inglés, en el primer caso sería SC, en el segundo caso sería BCC y en el tercer caso sería FCC Un cuarto tipo de red cristalina también sencilla es la que conocemos como red hexagonal compacta Y como aparece en el esquema, la celda unidad sería un prisma hexagonal con átomos en los vértices del prisma también en los centros de las dos bases y además tres átomos en el interior Bueno, pues nosotros nos vamos a interesar sobre todo en las redes cúbicas y para estas redes cúbicas vamos a ver cómo podemos identificar los átomos en la celda unidad, en el cubo unidad o las direcciones o los planos, que como veremos después tienen importancia fundamental cuando se estudian las propiedades de estos materiales Si consideramos una red cúbica, un primer parámetro importante es el tamaño de red, el tamaño característico que en general es del orden de Armstrong cuando tenemos átomos en los vértices este parámetro A y además para el cubo podemos elegir un sistema de coordenadas para posicionar los puntos en su interior podemos elegir un sistema con coordenadas X y Z de forma que indicaremos las coordenadas de los puntos en unidades del parámetro de red A por ejemplo, este punto situado en un vértice y que está dentro del plano X, Y, Z sería el punto cuyas coordenadas son X igual a 0 Y diríamos que es 1, medido en unidades de A y Z también sería 1 así que sería el punto de coordenadas 0, 1, 1 o por ejemplo, un punto que esté en el centro del cubo sería un punto en el cual las tres coordenadas son igual a 1 medio y por lo tanto lo escribiríamos de esta forma indicaríamos el punto con las tres coordenadas lo siguiente que nos interesa, además de indicar puntos es indicar direcciones en la red cristalina por ejemplo, podemos pensar en la dirección que va a lo largo de una diagonal del cubo o podemos pensar en la dirección que va desde el origen de coordenadas hasta el vértice opuesto en general, podemos pensar en cualquier dirección que contiene átomos de la red cristalina y que como veremos, son direcciones importantes cuando se deforman los materiales en este caso, para indicar la dirección lo que se hace es utilizar las coordenadas de un vector que indica la recta cuya dirección queremos indicar por ejemplo, para esta dirección que aparece en el diagrama el vector tiene su origen en el origen de coordenadas y llega hasta el punto de coordenadas 1, 1, 1 por tanto, diremos que la recta es la recta 1, 1, 1 o la recta que parte del origen y llega hasta el punto contenido en el plano XY de coordenadas X1, Y igual a 1 y Z igual a 0 sería la recta 1, 1, 0 esta segunda recta, por ejemplo, es una recta que nos indica una diagonal del cubo y lógicamente, puesto que estamos estudiando una red cristalina repetitiva cualquier diagonal del cubo es equivalente a efectos de lo que se encuentra a lo largo de esa diagonal es lo mismo para cualquiera de ellas siempre encontraremos átomos a lo largo de ellas en cada posición de los vértices, por ejemplo de forma que nos interesa indicar también que no nos referimos a una diagonal en concreto sino quizás a una diagonal cualquiera y en ese caso, utilizamos una escritura similar pero cambiando el símbolo para los corchetes diríamos que el conjunto de todas las diagonales del cubo los indicamos con este tipo de corchetes Finalmente, nos interesa identificar planos en el cubo porque veremos que cuando se deforman los materiales la deformación se produce a lo largo de planos cristalinos sobre todo por esa razón nos interesa estudiar las características de los diferentes planos y también nos va a interesar analizar las distancias entre los diferentes planos porque estas distancias podemos medirlas a través de la técnica de difracción de rayos X que nos permite estudiar las características de las redes En el caso de los planos de nuevo existe una nomenclatura para identificarlos y lo que se hace es identificar los puntos de corte del plano de interés con los tres ejes de coordenadas los tres ejes X, Y y Z y definir las componentes de este plano a partir de esos tres puntos de corte por ejemplo, esta cara del cubo la cara en la cual X es igual a cero es un plano que corta al eje X perdón, lo he dicho mal es la cara en la cual la coordenada X es igual a 1 en este plano X es igual a 1 no corta al eje Y, le cortaría en el infinito por tanto, el punto de corte para el eje Y estaría en el infinito y el punto de corte para el eje Z de nuevo vuelve a estar en el infinito porque es un plano paralelo también al eje Z para identificar este plano entonces lo que utilizamos son los valores inversos a los puntos de corte en particular esta cara tendría como componentes la inversa de 1 es igual a 1 la inversa de infinito, es decir, 1 partido por infinito es 0 y finalmente, 1 también dividido por infinito vuelve a ser 0 así que sería el plano 1, 0, 0 un segundo ejemplo que podemos considerar es un plano quizás, que pasa por dos aristas opuestas en el cubo de forma que para este plano el corte con el eje X se produce en X igual a 1 el corte con el eje Y se produce en Y igual a 1 y de nuevo vuelve a ser paralelo al eje Z por lo tanto nunca llega a cortar al eje Z así que las tres componentes para este plano serían 1, 1, 0 o un caso quizás más sencillo sería considerar el plano que pasa por tres vértices sería sería el plano que corta al eje X en el punto 1 al eje Y en el punto 1 también y al eje Z también en el punto 1 por lo tanto sería el plano 1, 1, 1 de nuevo al igual que con el caso de las direcciones para las redes cristalinas también en el caso de los planos podemos considerar la familia de planos equivalentes que pasan siempre por tres vértices por ejemplo este que acabamos de definir o cualquier otro plano equivalente que voy a superponer en el dibujo por ejemplo este plano de aquí, etc así que también podemos utilizar una nomenclatura para identificar la familia de todos los planos equivalentes y en este caso lo hacemos utilizando este tipo de corchetes así que todos los planos que pasan por tres vértices de esta forma los identificamos como los planos 1, 1, 1 por otro lado tal y como aparece en este diagrama vemos aquí un plano que es el plano que corta los ejes en X igual a 3 Y... perdón X igual a 1 medio Y... perdón X igual a 1 tercio Y igual a 1 medio Z igual a 1 Z igual a 1 entonces podemos ver como serían las componentes de este plano con el criterio que hemos definido para el eje X lo corta en 1 tercio al eje Y lo corta en 1 medio al eje Z lo corta en 1 por lo tanto los valores inversos serían 3, 2, 1 Estos son los tres índices que estamos utilizando En general hablaremos de índices H, K, L y diremos que estos son los índices de Miller para identificar un plano 2, 3, 2, 1 y 2, 3, 2, 1 Bueno, pues en este esquema aparece representado este plano que acabamos de nombrar 3, 2, 1 pero de hecho este plano está formado por el conjunto de planos paralelos que son planos 3, 2, 1 si pensamos en el siguiente plano del esquema es un plano que para la celda cúbica situada a continuación de la celda del dibujo es un plano que veríamos de nuevo como corta en esta celda a los tres ejes en las coordenadas 1 tercio 1 medio 1 por lo tanto cuando hablamos de un plano cristalino realmente estamos hablando de un conjunto de planos todos ellos con las mismas características en cuanto a la densidad de átomos y para este conjunto de planos podemos determinar cuál es la distancia entre ellos que como veremos es un parámetro importante cuando hacemos estudios de estas redes cristalinas que no hay que un parámetro que no es en las es se